Urgente respuesta del expresidente Iván Duque al dictador Nicolás Murdo a través de su cuenta x arroba Iván Duque. El dictador de Venezuela y sus acolitos salen a atacarme y atrasarme de golpes de estado, asesinatos, interceptaciones y planes con la CIA, la DEA, el EPBI en búnkeres. Como siempre son cobarde y acude a la infamia y la mentira. Yo las batallas las doy de frente y en público. A maduro lo herencia ante la CPI al terrorismo enfrentados con la fuerza del estado y con la comunidad internacional enfrentamos el crimen transnacional. Vivo tranquilo y duermo tranquilo porque nunca he violado la ley, cosa que no puede hacer aquellos cuyos crímenes los tienen en la prisión de la culpa con la que viven. No promuevo golpes ni el aniquilamiento de los adversarios. Creo en la democracia y la legalidad. Está claro que Maduro quiere articular un octavio y acusarme de querer asesinarme. La risa cuando él, con sus aliados en Colombia, pagó a la disidencia de las FARC para asesinarme, buscando derribar el helicóptero presidencial. Es importante que salgan a la luz pública los planes de Venezuela para desprestigiar y acabar con los servicios de inteligencia en la policía colombiana. Es fundamental que se conozca por qué Venezuela busca acceder a toda la inteligencia estratégica de Colombia con sus aliados históricos. Maduro quiere consolidarse y para ello es esencial debilitar a las fuerzas militares y de policía de Colombia que históricamente han denunciado sus operaciones criminales. Seguiré dando la batalla de las ideas de la democracia y enfrentando a la dictadura y a sus cómplices a plena luz del sol, sin nada que esconder y sin parecernos a él. A todos los funcionarios les ordené actuar con la constitución en la mano. Actúo sin miedo porque soy un demócrata que respeta la voluntad popular y obra con apego a la ley.